Esta es la Acer Aspyr 3, una de las portátiles más económicas que puedes encontrar en el mercado, y esta de aquí es una versión con gráfica dedicada. Esto no es raro porque como dije en un video anterior, hace un par de años también revisé una Aspyr 5 con la MX350, que si bien en este caso es la 3, las Acer Aspyr a secas comparten diseño entre sus versiones 3 o 5. Entonces, ¿realmente valdrá la pena? Eso lo veremos hoy, pero antes... Este video llega gracias a GIF Gmall. GIF Gmall es una tienda de claves de software con más de 15 años de experiencia en el mercado. Aquí podemos encontrar claves de Windows 10 Home o Professional a un precio totalmente reducido a comparación con las tiendas de Microsoft. El único detalle de las claves de Windows es que son claves OM, por lo que se adhieren a la placa madre de tu ordenador, pero pasar de $200 a menos de $15 es una oferta que no puedes dejar pasar. Se puede pagar con PayPal o con tarjetas Viso Mastercard. Y lo mejor de todo es que el código te llega al instante de haber completado la compra. Más información en la descripción del video, además de un código de descuento. Muchas gracias a GIF Gmall por patrocinar este espacio. El modelo específico de esta Acer es la Aspire 3 A31559G, que viene equipado con el i5-1235U, con 8 GB de RAM, 256 GB de SSD M.2 y la gráfica GeForce MX 550. Sí, una gráfica dedicada de 2 GB de RAM, una configuración interesante, pero ya hablaremos de eso en un momento. El diseño de las Aspire Acer siempre han tenido un estilo bastante sencillo y sobrio, y en este caso sigue esa misma regla. Está construida enteramente de plástico con una tapa totalmente lisa, pero con algunos detalles visuales en su textura. Por cierto, hay versiones que tienen la tapa de metal, o por lo menos esto es lo que dice Acer. El sello de la marca, si lo comparamos con la edición de hace 2 años, ahora es más pequeño y está en la parte superior central, teniendo una tapa mucho más limpia. En la parte posterior tenemos las rejillas de ventilación y las bisagras de la tapa. Algo curioso de esto último es que cuando abres la tapa a más de 90 grados, la base de esta levanta ligeramente el portátil. Podría decirse que esto mejora la disipación del calor, pero también se vuelve un poco molesto, ya que al abrir la tapa podemos sentir la fricción con la superficie. En sus dimensiones sigue manteniéndose en el rango de las 15 pulgadas y pesando menos de 1,8 kg. En el teclado tenemos uno completo con la parte numérica, además de los atajos con la tecla función. La sensación al escribir es algo rara, pero no para mal. Si bien es cierto no hay un gran tramo al teclear, hay una ligera resistencia en las teclas al ser presionadas y sumado a la textura rugosa hace que la sensación sea un tanto satisfactoria. El touchpad es más de lo mismo en este rango, soporta multigestos y es funcionalmente preciso. Lo que sí se agradece es que es ligeramente más largo de lo normal. En lo que respecta a su conectividad, en la parte inalámbrica tenemos Wi-Fi 6C y Bluetooth 5.0. En el tema de puertos no sorprende y solo tenemos lo mínimo. En la parte izquierda tenemos la conexión al cargador, la conexión Ethernet, un HDMI 2.1 y dos puertos USB 3.2. En el lado derecho tenemos solo un puerto USB 3.2, el audio Combo Jack 3.5 y la conexión de seguridad Kensington. Pasemos a la de la pantalla, que esta es una de las grandes falencias. El monitor que tenemos aquí es un IPS muy básico con resolución en 768p. Sí, aún en 2023 existen estos monitores en laptops actuales. En la gama de colores sigue siendo la básica, con 58% del sRGB, 45% del Adobe RGB y 250 nits de brillo. Esto es fácilmente uno de los peores paneles que me ha tocado revisar en especial por la resolución. Sin embargo, siendo muy objetivo, si estás a cierta distancia, no es que se sienta la baja resolución. Pero si lo usas un tanto más cerca, podrás notar la baja calidad. Y teniendo en cuenta la baja gama de colores, todo hace que sobresalga en lo negativo. Ahora, tengo que aclarar esto. Esta no es la única pantalla con la que viene la Aspyr 3. Hay versiones con gráficos integrados o con la misma MX550, que vienen con un monitor de Full HD. La gama de colores y el brillo sí se mantiene, pero digamos que es más aceptable. Además, a pesar de lo estándar que es, tiene un buen contraste y buenos ángulos de visión, como un buen IPS. Haré una pausa aquí para recordarte que si te está gustando el video, puedes regalarme un like y suscribirte al canal para ayudarme a seguir creciendo y continuar haciendo este tipo de videos. Ahora sí, continuamos con el análisis. Encima de la pantalla tenemos una webcam bastante normalita, 720p a 30fps. Esta es la prueba de la webcam y el micrófono de la Acer Aspyr 3. Y así es como suena cuando se está escribiendo. En el tema de los parlantes, no se escuchan mal, pero tampoco es que sea el mejor sonido. Tiene un buen volumen, pero es lo mismo que podrías encontrarte en portateles similares como la IdeaPad de Lenovo o la Vivobook de Asus. Ahora pasemos a la construcción interna del portátil. Es bastante curioso porque se podría decir que es sobre espacio, pero la verdad es que está bien armado para el aspecto de expansión. Recordemos que tiene dos chips, el CPU general del portátil y el procesador gráfico de NVIDIA, por lo que tendremos un hitpad compartido para ambos chips. A simple vista, no parece que tenga una buena refrigeración, sin embargo ya veremos que puede ser un trabajo respetable. En el tema de expansión del portátil, como mencioné, es muy bueno. Tenemos dos puertos M.2, aunque solo uno soporta PCI Express 4.0, mientras que el otro solo soporta hasta 3.0. Además de un puerto extra para un disco duro SATA, el cual se puede asegurar con tornillos que vienen en la caja. Como dato curioso, en esta versión, el SSD que viene de fábrica es de PCI Express 3.0, y por eso tiene velocidades algo bajas. En la RAM tenemos dos bahías disponibles, por lo que podemos expandir hasta 32GB, pero todo en dual channel. Esto me parece una mejor excelente. En lo que respecta a su desempeño térmico es bueno, y para lo que vemos que tiene dentro, sorprende bastante. Aunque luego de ver la lógica de su rendimiento es entendible, pero ya lo veremos en un momento. En las pruebas extremas, solo llega a 77 grados en el CPU y 75 grados en la gráfica. Sin embargo, sí me preocupaba ver la sensación térmica del teclado, ya que era un problema notorio en la Aspire de hace un par de años, y para mi decepción, seguía teniendo ese detalle. El teclado puede llegar a tener una sensación térmica de 42 grados en algún momento. No es tan molesto como hace un par de años donde llegábamos a tener 45 grados o poco más. En este caso, no llega a ese punto, pero también es en parte por el consumo, en donde la gráfica apenas llega a 20 vatios, pero solo por pequeños ratos. En el tema del ruido, es algo positivo. Cuando estás exigiendo al portátil, puede llegar a tener unos 36 a 40 decibelios. Pero si en caso quisieras silencio absoluto, no lo tendrás, ya que haciendo cosas muy básicas, el sonido del ventilador siempre estará, aunque sea al mínimo. Lo peor de todo es que en este caso, Acer no nos brinda ningún software de rendimiento para modular su consumo. Solo tenemos el de Windows, que puede ayudar, pero no es tan eficiente. Ahora sí, hablemos de su rendimiento. Tenemos un procesador de 12ª generación de Intel, con su nueva arquitectura híbrida, con procesadores de alto rendimiento, llamados P-Core, y otros de menor consumo, pero más eficientes, llamados E-Core. Algo muy parecido a lo que hizo Apple con su chip M1, que por cierto, le recomiendo ver mi video de las MacBook Air. Volviendo a las Peer 3, este i5-275U tiene 2 P-Core y 8 E-Core, con un total de 12 hilos. En un uso cotidiano va sobrado, en navegación web no tendrás ningún problema, mientras que en tarea de multitasking con ofimática es bastante fluido. También es cierto que de alguna forma al tener una pantalla HD, muchas de las cosas que tiene que representar en pantalla no requiere de gran esfuerzo. Para trabajo más profesionales en lo que respecta a diseño 2D, con aplicaciones como Photoshop va excelente. En las pruebas sintéticas podemos ver que tiene un rendimiento similar a una portátil gamer, aunque claro, esto solo hablando de imágenes. En el caso de video, la cosa cambia. Tiene mejor desempeño que una portátil con gráfica integrada, pero está muy por detrás de una portátil gamer. En el caso de trabajo de maquetación 3D, no lo recomendaría, salvo por AutoCAD, ya que al tener una gráfica de 2GB de VRAM en proyectos grandes, fácilmente esta se podrá copar. Este rendimiento mixto con gráficos en 2D se debe al rendimiento de la gráfica dedicada MX550. Sin embargo, a pesar de una gráfica moderadamente potente, no podemos sacarle todo el provecho. Y sí, hablo del rendimiento en juegos. Hace unos años probé una MX350 en las Pier 5 y el rendimiento fue más que bueno. Podía correr juegos eSport en Full HD y juegos AAA en 720p. Para un portátil de 600 dólares era genial, por lo que con dos generaciones por delante, esperaba algo mejor. Pero no fue así. El rendimiento fue malo en general. En algunos juegos a las ajustas podíamos llegar a los 60 FPS y en algunos otros por poco pasábamos la barrera de los 30. Pero esto era por el poco uso de la gráfica y su consumo. En esta portátil, la gráfica está configurada para que trate de ahorrar potencia, sin importar que éste esté conectada a la corriente o no, por lo que no podemos sacarle todo el provecho. Por lo menos no en juegos. Si quieres más detalles sobre esto, hace unas semanas subí el video explicando el rendimiento de la gráfica en este portátil. Ahora, esta configuración de consumo explica por qué en pruebas sintéticas complejas puede tener números por debajo de lo esperado para los componentes que tiene. En Cinebench R23 obtuvo 5093 en multinúcleo y 1295 en mononúcleo, lo cual no está nada mal, pero son los números más bajos que puedes encontrar del 1235U, ya que he visto que este CPU puede llegar a alcanzar 6900 en multinúcleo y 1500 en mononúcleo. Pero cuando lo usamos con la batería, solo decae en un 20%, por lo que en ese caso no está tan mal. Para terminar, su autonomía. Tiene una batería de 42Wh, que en todas mis pruebas de video playback tuve un promedio de 4 horas con 20 minutos. No es mucho, pero también es cierto que esta versión trae la gráfica dedicada. E investigando por internet, podría decir que las versiones con gráficas integradas pueden durar entre 5 a 6 horas. Lo bueno es que con el ISR Care tenemos la opción de poder limitar la batería a 60%, lo que ayudará a mantener una mayor vida útil. Si quieres saber más acerca de esto, te recomiendo ver mi video sobre las baterías. Ahora, el ISR Care solo tiene el limitador y un análisis de hardware. También hay una opción para ver actualizaciones, pero en mi caso nunca me avisó de alguna. Y eso que había nuevas versiones del BIOS, por lo que solo por la opción de la batería, diría que está bien que la descarguen. Teniendo en cuenta todo esto, podemos llegar a una conclusión. La Acer Aspire 3 con la gráfica MX550 es una portátil pensado explícitamente para personas que necesiten trabajar o estudiar diseño audiovisual a un precio económico. Aunque en lo que respecta a video, suele en Full HD, lo cual es suficiente para un estudiante. Solo lo recomendaría para esas personas. O por lo menos la versión con la MX. Sí, tiene un buen desempeño para cosas simples, pero tener una pantalla HD Plus en 2023 me parece una mala inversión. Y es que por el mismo precio, o menos, puedes encontrar portátiles en Full HD. Y si eres solo un estudiante y quieres un ordenador para estudiar cosas generales, navegación web, etc., no necesitarás una gráfica dedicada. Con una integrada bastará. Ahora, si la encuentras con un monitoreo en Full HD, me parece más recomendable. Pero solo si está a un precio menor al de una Gamer con una GTX 1650. Ya que sí, existe versiones con la pantalla en Full HD, pero que pueden costar casi igual que una Gamer, por lo que esta última sería una mejor inversión. Sí, puede ser un poco más pesada y con 30 minutos menos de batería, pero estará más preparada para todo tipo de trabajo que realices. Ahora, la versión que tengo, con la pantalla en HD, es la más barata, llegando a costar casi 500 dólares, por lo menos en mi país. Si en tu caso trabajas con Photoshop o aplicaciones por el estilo, y no quieres gastar mucho, esta sería la mejor opción. Por este mismo precio, también rondan las versiones con gráficas integradas, aunque personalmente no me llaman tanto la atención, ya que siento que no tiene nada diferencial de su competencia. Personalmente, le tengo cariño a la serie Aspyr, ya que fue el primer video que hice de una laptop, y he hecho todo lo posible para ver que rindiera algo mejor. Y si este video sale ahora, es por todos esos intentos. Siento que realmente deben mejorarlos, y no solo en lo estético. Que sí, se ven mejor, pero el hecho de que aún sienta la subida de temperatura en el teclado, deja mucho que desear. No quema como antes, pero ya deberían haberlo solucionado. Es decir, es el único que tiene ese problema incluso con las versiones de gráficas integradas. Por si acaso, muchas de las Aspyr más económicas tienen los Ryzen de 7000, y deben tener cuidado con esta generación, porque muchos de ellos tienen la RAM soldada. Por lo que si ves una de 8 GB de RAM, es muy probable que no se pueda aumentar en un futuro, a diferencia de la versión que he visto en el video. Estoy planeando hacer un video explicando sobre esa serie de AMD más adelante, ya que realmente creo que han retrocedido. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, comparte el video con tus amigos, suscríbete si no lo estás, y no te olvides de seguirme por mis redes sociales en donde respondo todos sus mensajes. Además, les comento que este mes estaré revisando una portátil de HP. Sí, por fin una de HP. Además de una gráfica dedicada al escritorio, y a ver si armamos un PC para el otro mes. Cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video.